lectura del santo evangelio según san marcos capítulo siete versos del veinticuatro al treinta damos inicio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en aquel tiempo jesús fue a la región de tiro entró a una casa procurando pasar desapercibido pero no logró ocultarse una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida fue a buscarlo y se echó a los pies la mujer era pagana una fenicia de siria y le rogaba que echase el demonio de su hija él le dijo deja que se sacien primero los hijos no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos pero ella replicó señor pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños él le contestó anda vete que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija al llegar a casa se encontró a la niña echada en cama el demonio el demonio se había marchado palabra de dios gloria a ti señor jesús no deja que el señor te vuelva en su espíritu de amor satisfaza hoy tu alma no